Oye, entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito, tu pareja favorita, Betty y Sudelis o Stephanie y Pepe. ¿Quién gana? ¿Quién gana hoy en el doble atrón? ¿Quién será el ganador? Entra ahora mismo a telemundopr.com. Aquí en Puerto Rico Gana le damos la oportunidad de que pueda seguir creciendo su negocio porque es bien importante siempre echar para adelante no importa las circunstancias. Y este es el caso de Paolis Sweet, así mismo lo puedes encontrar en Instagram. Paola Matos fue psicóloga de niños con autismo por cuatro años. Al llegar la pandemia tuvo muchas frustraciones y buscaba una manera de sacarlas. Y un día en el supermercado vio unos chips de chocolate y decidió hacer algunos dulces. Comenzó a regalarle a los familiares y a sus vecinos para alegrarlos en la pandemia. Y su tía le dijo que por qué no los vendías, ya que eso le costaba dinero y de ahí salió su primera orden. Subieron una historia a Instagram y empezaron a llegar órdenes. Su papá fue quien le dio el nombre. Su mamá ha sido de gran ayuda, pues le hizo entender que Paolis es su nueva manera de llevar alegría. Miren qué rico. Así que vamos a una pausa mientras yo aquí me como una galletita. No, 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 no. No, 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 no.